Nuestra ocupación hospitalaria está alrededor de un 30 o un 40% aproximadamente en nuestros hospitales, todavía tenemos disponibilidad de camas, sin embargo es esto como lo mencionamos es esto algo que puede cambiar muy inesperadamente si de la noche a la mañana nuestras transmisiones o nuestros contactos se elevan en una gran proporción, pues es en esa gran medida o en esa gran proporción que los índices hospitalarios también se incrementan.